Muy buenos días, ¿cómo están? Damos la bienvenida al Salón de las Mujeres Argentinas del Bicentenario, este emblemático lugar donde aún repercuten las voces de muchas de las mujeres que han marcado historia. Con este imponente marco vamos a iniciar el acto de lanzamiento del proyecto de cooperación para la capacitación dirigencial con mujeres rurales de los consejos asesores del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, INTA. Este proyecto es fruto de la cooperación internacional entre Argentina y España a través del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria y la Agencia de Cooperación Española, AECID, con el apoyo de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación y Cancillería de la Nación Argentina. Una iniciativa de cooperación internacional, como dijimos, inédita en la Argentina que pretende llegar a 200 mujeres en todo el país. Vamos a saludar y agradecer la participación de autoridades, representantes, referentes que están hoy presentes en este lugar y acompañándonos. Algunos de ellos, autoridades de Cancillería Argentina, de la Agencia de Cooperación Española en Uruguay, de la Agencia Argentina de Cooperación Internacional y Asistencia Humanitaria, del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, del Instituto Nacional de la Agricultura Familiar Campesina e Indígena, del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, autoridades de Fontagro, de la Asociación Civil Mujeres de la Ruralidad Argentina. Muchas gracias a todos por su presencia. Agradecemos también el acompañamiento del presidente del INTA, el señor Mariano Garmendia, y del director nacional, Ariel Pereda, como también de miembros del Consejo Directivo del INTA, de los consejos de centros regionales de investigación, autoridades de la Fundación ArgenINTA, a los directores nacionales asistentes, gerentes y coordinadores, además de directores de centros regionales de estaciones experimentales y de institutos de investigación del INTA. Y por supuesto, hacemos extensivo el agradecimiento a quienes nos acompañan hoy aquí en esta iniciativa y también están siguiendo la transmisión online a través del canal de YouTube de INTA Argentina. Muchísimas gracias por estar participando también del otro lado. Es el momento ahora de presentar a las autoridades que harán uso de la palabra al frente, así que vamos a ir convocando a Nacira Belén Muñoz, vicepresidenta del INTA. Vamos a... Acompañamos para que llegue a la mesa. También vamos a convocar al señor Santiago Galar, director nacional de la cooperación internacional, en representación de la Agencia Argentina de Cooperación Internacional y Asistencia Humanitaria, cascos blancos del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de Argentina. Y también al señor Luis Tejeda Chacón, ministro consejero encargado de negocios de la Embajada de España en Argentina, en representación de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo y de la Embajada de España en Argentina, AECID. En ese orden, vamos a estar escuchándolos. Adelante. Bueno, muy bien, me indican que tengo que empezar. Bienvenidos, buenos días a todos y a todas. Quiero empezar agradeciendo claramente a la Agencia de Cooperación Española que está acompañando desde hace un tiempo ya, porque llegamos a este momento de lanzamiento de esta actividad tan importante después de un tiempo de trabajo. A nuestra queridísima Agencia de Cooperación Internacional y Asistencia Humanitaria a Cascos Blancos, que siempre nos acompañan también, con esta particularidad que tiene nuestro Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, que es de una importante internacionalización o inserción internacional de nuestras actividades. Quiero agradecer a todos quienes se han acercado con esta invitación cariñosa, de corazón. Quiero agradecer la presencia de nuestro presidente, quien tantas veces ha dicho él, mi copresidente. Y esto no es menor, ¿no? Porque muchas veces las mujeres ocupamos espacios y ocupar espacios y además tener un compañero de camino que da todas las posibilidades de hacer con toda la libertad. habla no sólo de su capacidad de que podamos interactuar, sino también de su compromiso con el hecho de ser mujer y ser vicepresidenta, pero también tener todas las oportunidades de decidir y de ejercer el rol y esa función siendo mujer. Quiero agradecer también la presencia del supernuevo director nacional, Ariel Pereda, el acompañamiento del consejo directivo, Lili, Guille, Juaco, nuestro consejo directivo, y ya voy a hacer algún comentario al respecto porque es muy importante esta capacitación asociada a nuestro consejo directivo, siempre acompañándonos en las actividades. Y quiero hacer un agradecimiento especial a Liliana, una mujer que también acompaña ese espacio de consejo directivo, una profesional tenaz que muchas veces en momentos difíciles de la gestión porque existen, me agarra del brazo y siempre orienta desde su perspectiva también y desde la experiencia de haber sido dos veces decana, dos periodos, tres periodos decana de una facultad. Quiero agradecer a Susana Mirazú, nuestra primera presidenta mujer en 64 años. Primera mujer después de 64 años a la que nosotros dentro de la familia Inta le decimos que es la presidenta vitalicia porque la primera en 64 años tiene que ser, ya vamos a generar el título. Gracias José, Alejandro, Santi, a todos los directores de centros regionales que se han acercado y a los consejeros y consejeras que también están presentes hoy acompañándonos. Jorge, el presidente del consejo del centro regional Misiones que se quedó desde el fin de semana en Matear en la Rural para acompañarnos el día de hoy. No me quiero olvidar de ninguno a los directores nacionales asistentes, a las directoras nacionales asistentes, a quienes también acompañan a ese gran territorio y a esta gran institución que es el INTA desde nuestra unidad central. Bueno, juntos con la Agencia de Cooperación estamos muy contentos de esta iniciativa que, como decía Clary, es inédita porque pretende que acompañemos la formación de 200 mujeres en el país. La propuesta ha sido claramente diseñada con referentes en los territorios, con equipos técnicos y va a ser instrumentada por el INTA. Vuelvo a agradecer particularmente a la Agencia de Cooperación Española por el acompañamiento. El curso tiene determinadas características y esto quizás, no sé si es necesariamente tan relevante compartirlo ahora, pero es semipresencial, y hay muchas particularidades de la propuesta que son importantes porque no siempre las mujeres tienen ni tenemos el tiempo y los momentos para poder capacitarnos en aspectos tan relevantes como son la formación dirigencial. Quiero poder resaltar la importancia también de la necesidad de profundizar estos enfoques del Estado argentino a través de la promulgación de leyes, de su reglamentación y de su implementación. Viene trabajando claramente en políticas de Estado con perspectiva y de género, pero también quiero poder resaltar la importancia de las necesidades de enfoque de interseccionalidades y de interculturalidades. Como INTA lo tenemos muy presente, porque esa gran extensión y presencia territorial que caracteriza nuestra institución, que estamos desde la Quiaca hasta Ushuaia y en muchos casos somos la única presencia del Estado en una gran cantidad de territorios, de parajes y de ciudades también en todo el país, con esa característica federal y de 66 años de existencia que claramente no es menor, también hace que seamos constantemente interpelados por temáticas muy importantes como son la interseccionalidad y la interculturalidad, el trabajo con nuestros pueblos originarios y con una diversidad de realidades. Estuve revisando antes de venir el dossier estadístico del INDEC respecto de las mujeres agropecuarias argentinas y las brechas y las necesidades que tienen nuestras mujeres en los distintos territorios y que tenemos como ciudadanía en conjunto, que tenemos como ciudadanía. Esto es las mujeres, pero además como ciudadanía es bien importante. Entonces quería resaltar la particularidad y la importancia del enfoque de interculturalidad e interseccionalidad que también está incluida como contenidos de este curso. Por otro lado también nuestro Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria en ese contexto de promulgación de leyes y de reglamentaciones y de actividades que van haciendo las distintas instituciones del Estado Nacional, de los gobiernos provinciales, de los gobiernos locales, en el 2019 creó un instrumento programático que para nosotros tiene mucha importancia y mucha relevancia que es nuestra plataforma de género, infancias y adolescencias, a través de las plataformas programáticas a través de las cuales todo ese INTA a nivel nacional intenta acercarse y abordar necesidades problemáticas, cerrar brechas desde la acción, desde el reconocimiento de esos sujetos y esas sujetas socioproductivas que necesitan el acompañamiento de un instituto como el INTA. Por supuesto también a través de nuestro sistema de extensión y de todos los proyectos de jóvenes y géneros que llevamos adelante. Y en este sentido quiero rescatar, así como lo hice con la interculturalidad y la interseccionalidad, rescatar la perspectiva de generaciones, la perspectiva de que todo lo que hacemos hoy, que muchas veces se comprende, que otras veces se transita un proceso constante de tratar de comprender, de abordar, de empatizar, también tiene impacto claramente en las generaciones futuras. Es el hoy, es el mañana, los que ya no están también, pero que han trabajado claramente en este sentido, a veces siendo conscientes y otras veces no conscientes. Estamos en este salón de las mujeres y uno puede identificar una gran cantidad de mujeres que sin duda son referencia y han sido parte de la historia y muchas otras que silenciosamente han trabajado y han contribuido. Quiero volver a rescatar esta importancia de la vasta cobertura territorial federal que tiene el INTA. Agradecerle a cada uno de los trabajadores y las trabajadoras de nuestra institución porque se comprometen con cada una de estas oportunidades, planes, proyectos que ponemos en marcha y cuando uno desde esta centralidad piensa en esos territorios donde un laburante se levanta todos los días y aparece en su agencia de extensión, en el pueblo donde está y por supuesto lleva en marcha, lleva adelante cada una de esas actividades que le son solicitadas y que lo hacen con todo el compromiso, con toda la convicción, conociendo el espacio en el que viven, en el que se mueven y en el que trabajan también. El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria tiene una característica muy importante desde su creación, desde el año 56. Es una de las únicas instituciones del Estado Nacional que se organiza y funciona a través de consejos. Nuestro Consejo Directivo Nacional, los consejos de centros regionales, los consejos de centros de investigación, los consejos locales asesores. Y esto tiene un gran significado, simbólico y real. Esto implica una institución que interactúa, se conforma, define, se orienta y define visiones integrales junto con los sujetos socioproductivos que son parte del objetivo institucional. Los consejos son, sin duda, vehiculizadores y dinamizadores del INTA, del INTA con el sector público, del INTA con el sector privado, del INTA con el sector académico. Y nuestros consejos contribuyen claramente a construir esa visión integral de lo que es necesario para el desarrollo de los territorios. Esta característica es una característica única de nuestra institución. Y esto es algo que tenemos que poder sistemáticamente ponerlo en valor, porque se asienta en esos consejos, que pueden ser de distinta composición, porque ya a nivel de los consejos locales asesores desde el año 56, en nuestra ley de creación hace referencia a que participen de esos espacios de toma de decisiones y de poder, dice la letra de la ley, el ecosistema, la ecología del territorio. Eso quiere decir todos quienes conforman y son parte activa de ese territorio pueden ser parte de esos espacios de decisión institucional. Y por otro lado también porque el gran valor de nuestros consejos se asienta en el funcionamiento como cuerpo. Y el funcionamiento como cuerpo implica que no sólo son representantes de los sujetos socioproductivos para los que trabajamos en un espacio de toma de decisión clara, sino que también hay un valor del cuerpo por sobre la individualidad de la representación puntual, de que tenga cada uno dependiendo de cómo se conforma ese consejo. Y esto es muy importante porque un cuerpo que contribuye a las definiciones estratégicas de una institución que permite ampliar su mirada integral y que además contribuye a un funcionamiento armónico y esto es lo que le da también mucha potencia a nuestro INTA. No me quiero extender mucho más, pero sí quiero hacer algunas reflexiones finales. Quiero poner en valor el enfoque pedagógico que han trabajado y que han definido para este curso, un enfoque pedagógico que es de construcción colectiva, que es de educación popular y que tiene que ver también con, de vuelta a estas características, una institución tan grande con el objetivo de capacitar a nuestras mujeres para que se empoderen en esos espacios, en esos consejos, participen, se animen, aprendan cuando se hace de modo colectivo y entendiendo que no siempre la enseñanza es de quién sabe hacia quién no sabe, es fundamental. Así que quiero poner en valor y felicitar a todo el equipo que ha trabajado esta propuesta por el enfoque pedagógico que no es para nada menor porque esto también pone en valor el trabajo técnico que hay detrás y a todo el equipo de referentes institucionales y temáticos que han llevado adelante la oportunidad de que estemos hoy en este lanzamiento donde van a ser formadas 200 mujeres en todo el territorio nacional. Quiero poder transmitirles un último mensaje. Hoy estamos celebrando, ¿no? También transitamos momentos de muchísima turbulencia y esto no hace falta que uno lo aclare demasiado. No solo nuestro país, el mundo. Y si uno tuviera que hacer una reflexión respecto de los momentos de turbulencia que transitamos, de mucha inflexión, momentos de mucha inflexión, algunos hacen referencia a momentos de mucha incertidumbre. El lanzamiento de este curso, sin duda, sin dudas, es parte de esa continuidad institucional, pero también esa continuidad de procesos que son sociales y de construcción de ciudadanía, que cada institución va contribuyendo con lo que tiene y con lo que puede. Pero también quiero hacer una reflexión respecto de lo que significa este curso hacia adelante en términos de generar y construir esperanza. La esperanza es ese estado optimista, ¿no? Que se basa en tener expectativas dependiendo de las circunstancias, dependiendo de determinados eventos, de la propia vida, del mundo. Y la esperanza y el optimismo son cosas que son características que incluso en momentos turbulentos tenemos que poder seguir sosteniendo. Todo lo que esperamos, todo lo que queremos, todo lo que deseamos es alcanzable siempre en un marco de escucha, en un marco de diálogo, en un marco de compromiso, en un marco donde identificamos que hay objetivos, que hay misiones, que hay marcos comunes. Y creo que no cabe ninguna duda, incluso frente a las grandes turbulencias, que la igualdad, que la equidad, son grandes valores que compartimos. Independientemente de las miradas, independientemente de determinadas posturas y que reconociendo que la igualdad, que trabajar por reducir esas brechas asociadas a la desigualdad, particularmente con nuestras mujeres en la interseccionalidad, en la interculturalidad, vuelvo a repetir, creo que es algo que compartimos y que con esperanza y con optimismo tenemos que poder seguir sosteniendo y trabajando al respecto. Identificados cuáles son los desafíos, hay que pasar rápidamente a la acción y yo quiero volver a felicitar a todo el equipo de INTA y de la agencia de cooperación porque hay que pasar a la acción. Y actuar también implica actuar con esperanza. Tenemos que evitar confrontar con la esperanza, tenemos que sostener la esperanza y el optimismo. Porque ese es un espacio no solo donde uno se siente mejor, sino también es capaz de visualizar y construir valores y misiones que son comunes, vuelvo a repetir, en momentos que son de mucha turbulencia y también de inflexión. Sembrar claramente para las generaciones futuras, tenemos que celebrar estos logros y que llegamos a estos momentos en los que vamos a tener la posibilidad de capacitar a 200 mujeres en todo el país con una propuesta de capacitación de excelencia. Con todas las miradas, con la importancia que tienen las miradas de las generaciones, vuelvo a repetir, porque muchas veces son diferentes miradas, pero con un acuerdo de una misión compartida que tiene que ver con quien cuestiona hoy la importancia de reducir las brechas de la desigualdad y trabajar por la equidad. Todo lo que deseamos hay que hacerlo realidad, no necesariamente existe. Y para eso estamos, y creo que muchos y muchas de las que estamos acá hacemos esto diariamente, quizás es algo dado por sentado, pero siempre es bueno reflexionarlo y decirlo, todo lo que deseamos hay que hacerlo realidad. y dar un paso, dar pasos, sobre todo en estos temas asociados a la perspectiva de género, a la interseccionalidad, a la interculturalidad, no siempre nos saca de donde estamos, pero sí nos acerca hacia donde queremos ir. Y para terminar, hacer una referencia a esto, a lo que decía anteriormente de que todo lo que deseamos tenemos que hacerlo realidad y tenemos que poder hacerlo con esa convicción y con esa apertura y con ese cariño que significa no confrontar la esperanza. La esperanza y el optimismo lo tenemos. Y también porque, vuelvo a repetir, es por los que estamos, es por los que estuvieron, es por los que vienen, por los que todavía no están, pero van a venir. Y hacer realidad todo lo que deseamos con un espíritu optimista, con toda la responsabilidad que implica desde nuestras instituciones, también implica reconocer una particularidad muy simple que se las voy a decir haciéndoles una pregunta. Y todos los que ya sepan cuál es la respuesta, no la digan. Sandra, te estoy mirando. ¿Saben por qué existe el tiempo? ¿Por qué existe el tiempo? Prohibido responder los que ya saben la respuesta. Pero alguno que se anime. ¿Por qué existe el tiempo? Guillermo, a ver, Josecito. ¿Cómo? Para usarlo, ¿no? Algunos dicen, bueno, el tiempo existe porque existen los relojes. Entonces, como está el reloj ahí, el tiempo existe. ¿Alguien más se anima a dar una respuesta de por qué existe el tiempo? ¿Saben por qué existe el tiempo? Existe porque estamos vivos y estamos vivas. Y estar vivo y estar viva es hacer una última reflexión respecto del compromiso, del uso del tiempo. Pero también de entender que no somos siempre libres de administrarlo. Pero que sí, el tiempo que uno tenga de vida en el momento que le toque, es un tiempo en el que estamos y vamos a estar siempre comprometidos a hacer y a utilizarlo. Muchísimas gracias. Gracias, Nazira. Es el turno ahora del señor Santiago Galar. Bueno, ¿qué tal? Muy buenos días a todos, todas, todes a quienes están acá y también a quienes nos están siguiendo por internet. Entre ellos, mi mamá, que está conectada y aprovecho a saludarla porque también es mujer en la ruralidad, en azul. Así que le mando un beso. Qué lugar inspirador este, ¿no? A mí me estaba haciendo sentir chiquito. Pero qué importante que nos haga sentir comprometidos y comprometidas, que nos inspire. No se me ocurre un mejor lugar para lanzar este proyecto. Vengo en nombre de la Agencia Argentina de Cooperación Internacional de Asistencia Humanitaria Cajos Blancos, que pertenece a la Cancillería Argentina. Traigo un saludo de nuestra Presidenta, de Sabina Frederick, que está en una misión, me hubiese encantado estar acá. Es un gusto también participar de este encuentro que marca el inicio de las acciones de este proyecto. Muchas veces nosotros desde la agencia nos las pasamos con convenios, papeles, formularios. Por eso también acá está nuestro equipo, que siempre es bueno que vengan cuando estas cosas se ponen en ejecución, se ponen en marcha, cuando se empiezan a ver los resultados, porque también repone el sentido de nuestro trabajo, de por qué tenemos reuniones a cualquier hora, con cualquier uso horario, en feriados, etc. Bueno, ustedes saben también de ese tipo de compromiso. Este proyecto, la verdad que no lo voy a describir, porque lo describió muy bien Nacira. Este proyecto que el INTA lleva adelante con nuestros colegas y nuestras colegas de la Agencia Española de Cooperación Internacional del Desarrollo, la ESID. Muy brevemente, mi intervención va a ser muy breve, me interesa por un lado manifestar la importancia en esta iniciativa, porque contribuye a la implementación de gran parte de los ejes, de los compromisos internacionales de Argentina en materia de género, en particular la promoción de la igualdad y el empoderamiento de las mujeres en Argentina, en particular en este caso con 200 mujeres en contexto, no sé si es en contexto rural, ruralidad, no sé si ustedes me corregirán. Nosotros siempre estamos acompañando a los técnicos y haciendo lo que podemos con el lenguaje, que es muy técnico, justamente. Sabemos que las mujeres aportan una visión estratégica, constructiva, integradora, que es muy valiosa. Sabemos del esfuerzo que conlleva para las mujeres ponerse en pie de igualdad, articular múltiples roles, superar estereotipos en un contexto de desigualdad que es estructural. Conocemos las capacidades, pero también las necesidades y la obligación que tiene la institucionalidad de acompañar los esfuerzos que pueden ser individuales, pueden ser colectivos, pero que nunca son suficientes, que abren los caminos a la participación, pero que nosotros desde cargos dirigenciales, desde las instituciones tenemos que generar las condiciones para que eso no sean esfuerzos individuales, meros esfuerzos individuales. Y nada, me parece que este proyecto es muy bueno por muchos motivos distintos que se integran. Además, hablamos de intergeneracionalidad, interculturalidad, federalismo, o sea, todas palabras que en cualquier contexto está bien para un proyecto de cooperación internacional. Contarles que desde la agencia nosotros tenemos 150 proyectos de cooperación entre los que articulamos, los que apoyamos, los que financiamos a través del Fondo Argentino de Cooperación Internacional, el FOAR, que el año pasado cumplió 30 años hablando de institucionalidad, hablando de políticas de Estado, y que desde el año pasado se ve fortalecido en el marco de la Agencia Argentina de Cooperación, que creemos que lo cuida, lo potencia, lo promueve, le da un mayor impulso. Y contarles también que desde el 25 de noviembre del año pasado, todos los proyectos de la agencia tienen, a través de la guía de transversalización de perspectiva de género en proyectos de cooperación, tienen obligatoriamente perspectiva de género. Y eso es muy interesante también, porque quita un poco de la buena voluntad de quienes llevan los escritorios, que tienen perspectiva de género. Pero es importante que sea institucional y que sea a través de instrumentos, que además nos pone muy contentos que hay otros países que también los están usando. Y que estamos avanzando también en capacitaciones con los equipos técnicos de los ministerios y de otras instituciones con quienes tenemos cooperación internacional, para que también los puedan adaptar. Es decir, temática de género y perspectiva de género para nosotros son compromisos, ni siquiera son opciones. Son compromisos que asumió la Argentina que nosotros honramos desde nuestros lugares. Finalmente, un agradecimiento siempre a la cooperación española por su apoyo, tanto en lo bilateral como en este tipo de proyectos, como en lo multilateral, donde articulamos muy bien en defensa sobre todo de la cooperación para los países de renta media como el nuestro, que siempre quedan al margen de los esfuerzos internacionales. Otro agradecimiento también, por supuesto, a la Secretaría de Agricultura y al INTA por su compromiso profesional. Siempre es un gusto trabajar con el INTA. Es muy fácil trabajar con el INTA. Es tentador hacer todos los proyectos con el INTA porque entre que es muy demandado internacionalmente y entre que los equipos técnicos son de élite, para nosotros es muy bueno. Un tercio de nuestros proyectos, de nuestra cartera de proyectos, es con el INTA. Estamos trabajando no solamente en Latinoamérica, sino en Asia, en África, en el Caribe. Y la verdad que es muy bueno eso, que en general el INTA está dando manos. Es muy bueno cuando logramos que la cooperación internacional potencie hacia adentro tanto sus competencias como en este caso un tema tan importante como el liderazgo en mujeres en el contexto rural. Bueno, fundamentalmente un agradecimiento a las mujeres que van a participar del proyecto, que se ponen en juego, que apuestan al crecimiento, que asumen nuevas responsabilidades, que nos inspiran y que asumen roles que son necesarios, además. Así que, bueno, en nombre de la Cancillería Argentina, por supuesto, el agradecimiento por dejarnos participar de este proyecto, por dejarnos acompañarlos. Y el compromiso de siempre estar para acompañar este tipo de iniciativas. Muchas gracias. Muchas gracias, Santiago Galar. Escuchamos ahora a Luis Tejeda Chacón. Sí, buenos días. Quiero empezar agradeciendo al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria y a la Agencia Argentina de Cooperación Internacional y Asistencia Humanitaria a Cascos Blancos, el que haya organizado este evento, que haya tenido además el acierto de hacerlo en este magnífico salón, tan emblemático, pero bueno, tan bello, y que, por supuesto, me haya invitado al acto. Como ha dicho el director de la Agencia Argentina de Cooperación, España lleva muchos años peleando para que la cooperación internacional se mantenga en los países de renta media. Fue bastante complicado cuando empezamos en los años 2000, porque eran unos años en que se cerraban oficinas de cooperación en este continente y en muchos países de renta media. Se insistía en que nos centráramos casi exclusivamente en los países más pobres y tuvimos que desarrollar toda una teoría y defenderla en los organismos internacionales, fundamentalmente la Unión Europea y la OCDE, en lo que corresponde a nuestro caso. Y a mí me ocupo en aquella época, era el director de la Oficina de Planificación de la Cooperación Española, elaborar toda esa teoría con un conjunto de profesores universitarios y venir a este continente y, sobre todo, a los organismos internacionales para defenderla. Hoy la situación es muy diferente. La Unión Europea, que presidimos en este momento, acaba de celebrar una cumbre con América Latina y ha anunciado un muy ambicioso plan de inversiones en el continente y sí hay una clara conciencia en el marco de la Agenda 2030 que es preciso mantener la cooperación con estos países y que, de alguna manera, se ha dado marcha atrás frente a esa tendencia de los años 2000 y, por lo tanto, hay un horizonte de más cooperación internacional. La Agencia Española de Cooperación, obviamente, siempre ha trabajado con América Latina. Nunca hemos dejado, nunca hemos reducido nuestras actuaciones ni nuestra financiación. Tenemos oficinas en todos los países de América Latina y muchos programas con esta región. Naturalmente, en función del desarrollo de los países, la cooperación cambia y, en el caso de las dos agencias, es una cooperación de intercambio. Los dos aprendemos mutuamente uno del otro, es una relación de igualdad y los programas que diseñamos, como este que nos ocupa, probablemente nosotros saquemos tantas conclusiones como pueda sacar la parte argentina. Tenemos un programa relativamente nuevo, que es el programa Ellas Plus, que es un programa de carácter regional, horizontal, para hacer este tipo de proyectos en todo el continente. Se corresponde con la importancia que ha tenido la defensa de la mujer en nuestra política. Ha sido siempre una política de Estado. Los dos partidos principales que se han venido turnando, julgo aligados con otros en el poder, han insistido mucho en estos temas. Somos líderes en temas de violencia de género en la Unión Europea. Muchos de los instrumentos que adopta la Unión Europea han sido inspirados por España, pero también en materia de igualdad le hemos dado mucha importancia a estas cuestiones. Hoy en día, en el Gobierno de España, las tres vicepresidentas son mujeres, las mujeres son mayoría en el Gobierno y ocupan ministerios, entre comillas, duros. Están la ministra de Economía, la ministra de Defensa, la ministra de Interior, son mujeres. Naturalmente, queda mucho terreno por avanzar, fundamentalmente en el sector privado. Solo el 22% de las altas directivas son mujeres. Estamos todavía un poco por debajo de la media de la Unión Europea, donde están en el 34%, que todavía es una cifra baja en general. Y, por lo tanto, esos aspectos de empoderamiento económico son muy importantes y deben acompañar al empoderamiento político. En el mundo todavía, en general, queda mucho por hacer. Las mujeres ocupan el 26% de los puestos en los parlamentos y, si atendemos a los puestos directivos económicos, pues un poco menos, están en torno al 15%. Por lo tanto, hay mucho camino que recorrer. Estos programas se dirigen a trabajar, obviamente estamos hablando de cooperación al desarrollo, a trabajar con la base en el proyecto que nos ocupa para incorporar a las mujeres a los consejos asesores del instituto. Yo creo que hay un acierto, que es trabajar con mujeres que ya tienen actividad económica independiente, que son pescadoras o que tienen emprendimientos rurales, y también con mujeres que son, digamos, líderes o emprendedoras en el sector de la sociedad civil, en el tercer sector. De alguna manera, yo fui uno de mis destinos diplomáticos, fui embajador en Bangladesh y pude estudiar muy de cerca todo el sistema de microcréditos que hay en el país, que es gigantesco, pero que sirve fundamentalmente para empoderar políticamente a las mujeres. No es solo un tema económico, realmente la resistencia al fundamentalismo islámico, la educación laica de los hijos, la difusión de las vacunas, todo eso se hace a través de las estructuras de liderazgo que esos programas son capaces de crear. Y, por lo tanto, yo le doy bastante importancia a este aspecto del programa. Bueno, solo me cabe felicitar a la Agencia Argentina de Cooperación y al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria por este programa. Estamos encantados de trabajar con ustedes y muy agradecidos por esta invitación. Gracias. Agradecemos mucho las palabras de Nacira Muñoz, Santiago Galar y Luis Tejada Chacón. Los despedimos, los invitamos a tomar asiento nuevamente a sus lugares, y vamos a ir convocando para esta segunda etapa del evento a Daniela Bustos, ella es coordinadora de la Plataforma de Género, Infancias y Adolescencias del INTA, y a la señora embajadora María Cristina Perceval, representante especial para la política exterior feminista del gobierno argentino, para que tomen su lugar en la mesa. Gracias. Mientras se van acomodando, como mencionamos, el INTA junto con la Agencia de Cooperación Española, es decir, inician formalmente la presentación de este curso dirigencial destinado a mujeres rurales, y esta iniciativa, como dijimos, también inédita, que pretende llegar a 200 mujeres en todo el país. Para desarrollar un poco más el proyecto, estamos presentando a Daniela Bustos, como mencionamos, ella es coordinadora de la Plataforma de Género, Infancias y Adolescencias del INTA. Bueno, muchas gracias Clarisa, muchas gracias a todos y a todas los presentes acá, muchas gracias por las palabras de las autoridades, muy motivadoras. También estoy un poco inhibida por este salón, con tantas grandes mujeres. Esperamos no defraudarlas, poder continuar con el proyecto histórico que ellas iniciaron y nosotras poder continuar con esto. Así que, bueno, muchas gracias. También quiero dar la bienvenida a todas las mujeres que están y a todos los participantes que están ahora conectados por YouTube. Hemos logrado nosotros una inscripción de más de 200 mujeres productoras, mujeres emprendedoras, mujeres dirigentes, mujeres referentes de sus comunidades. El proyecto ya está en marcha, ya lo explicó nuestra vicepresidenta muy claramente, cuál es el contexto de este proyecto. Estamos también muy contentas de todo el compromiso que asumieron las distintas unidades del INTA, los directores, los consejeros, las directoras, las consejeras de los distintos consejos asesores. Bueno, a nuestras autoridades, por supuesto, por darnos esta oportunidad, este respaldo necesario para poder llevar adelante esta iniciativa. Contarles un poquito de qué se trata el proyecto. El proyecto ya lo explicó Nacira bastante. Pero, bueno, decirles que es una capacitación que va a tener un aspecto importante de semipresencialidad. Acá hay también un equipo muy fuerte que está trabajando, que es un equipo del INTA, el equipo de la plataforma educativa Procadis, el programa de capacitación a distancia, que tiene una gran experiencia en el tema. El curso va a comenzar en noviembre, así que tengan paciencia a las mujeres que están ahí viéndonos por YouTube, que todos los días nos preguntan. Entonces, decirles que estén tranquilas, que ya vamos a comunicarnos con ellas. Estamos trabajando en la propuesta educativa. Acá están presentes, bueno, nuestras expertas y expertos docentes que van a abordar las distintas temáticas. Estas temáticas se relacionan con la perspectiva de equidad de género, con reflexionar también acerca del desarrollo territorial, la planificación estratégica, los procesos participativos y la toma de decisiones, las políticas públicas, la innovación territorial. Para cada una de estas temáticas tenemos, bueno, no solamente expertas, sino compañeras concretas, productoras, dirigentas, que van a también contarnos, compartir sus experiencias. Algunas de ellas están acá presentes también, otras están mirándonos por YouTube, a quienes estamos también profundamente agradecidas. Y bueno, vamos a llevar adelante esta iniciativa. Muchas gracias también por este aporte financiero de la cooperación española. Son 200.000 euros, una inversión de 200.000 euros también, que es muy importante para nosotras para llevar adelante esta iniciativa. Y también están acá involucradas muchas de las gerencias, direcciones y áreas del INTA, que bueno, que si tengo que nombrar cada una, me voy a olvidar de alguna y no quiero quedar mal. Y bueno, por supuesto, todo el equipo docente. Acá está también nuestro coordinador pedagógico, Néstor Borri, que nos está acompañando ahora. Y bueno, también quiero, bueno, ella me ha dejado a mí que yo esté aquí hablando con todos los nervios que tengo encima. Pero mi compañera con la que estamos trabajando el día a día es Sandra Ledesma. Ella está acá sentada. Ella es coordinadora del Programa Nacional de Agricultura Familiar Campesina Indígena, también con un compromiso de hace años con estas temáticas. Y bueno, y todo el equipo también de gestión de la plataforma de géneros. A nuestra querida Susana, que desde el comienzo siempre nos apoyó. Susana Mirazú, a la Fundación Argeninta, que le toca estar con todas las cuestiones administrativas también que están acá presentes y también estamos muy agradecidas. Y bueno, no me quiero olvidar de nadie, los agradecimientos. Y bueno, también contarles que esta propuesta educativa, por supuesto, al ser, no vamos a decir tan masiva, pero tiene un grado importante de cobertura a nivel nacional. Son mujeres que se han inscrito de todas las provincias de la Argentina. La propuesta va a llevarse adelante con el apoyo de facilitadoras y facilitadores, que son compañeras y compañeros de nuestra institución, que van a acompañar el proceso de aprendizaje de estas mujeres en cada uno de los territorios. Es decir, la propuesta va a ser situada con las problemáticas de cada una de estas zonas, de estas regiones, de las culturas, de los contextos, digamos, que corresponden. Así que bueno, manos a la obra para nosotros, que ya venimos trabajando, como dice nuestra Presidenta también, con ese compromiso, nuestra Vicepresidenta, perdón. Y bueno, vamos a seguir adelante y bueno, estoy muy agradecida por todos los que están aquí presentes y los que están también apoyando este proyecto. No me quiero olvidar, perdón, del Comité de Seguimiento también. Acá están, bueno, Mónica, Marta, y además, bueno, Oscar, que también conformamos el Comité, Silvina Gabuti de la Fundación, Gerardo Arcuri, Matilde Pacheco, que también supongo que nos estará viendo por YouTube. También un comité muy entusiasmado por el proyecto, que nos hacen saber siempre y también agradecidas por la labor de ustedes. Bueno, y acá entonces, no quiero perder hablar más, dejar que presenten a nuestra querida, bueno, acá, disertante, invitada, de honor. Así que bueno, yo cedo la palabra a Clarisa, que le va a hacer una pequeña presentación a Marita. Muchas gracias a todos. Gracias, Daniela, por tus palabras. Bueno, y a continuación, la señora Embajadora María Cristina Perceval, como dijimos, representante especial para la política exterior feminista del gobierno argentino, va a iniciar su conferencia. Antes la vamos a conocer un poquito más. La señora Perceval es filósofa y docente graduada de la Universidad Nacional de Cuyo, epistemóloga especialista en feminismo, seguridad internacional y derechos humanos. Se desempeñó como senadora nacional por la provincia de Mendoza entre el 2001 y 2009. Y en ese ámbito, fue autora de proyectos de ley contra la violencia contra las mujeres e impulsó la Ley de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes, la Ley de Centros de Desarrollo Infantil, entre otros. Entre el 2010 y 2012, asumió como subsecretaria para la promoción de los derechos humanos para la República Argentina, fue la primera mujer representante permanente de la República Argentina ante Naciones Unidas entre el 2012 y 2015. A partir de marzo del 2016 hasta septiembre del 2019, cumplió un papel fundamental en UNICEF como directora regional para América Latina y el Caribe. Asumió como subsecretaria de Cooperación Internacional del Ministerio de Educación de la República Argentina entre el 2020 y 2021 y se desempeñó como secretaria de Políticas de Igualdad y Diversidad del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la República Argentina entre el 2021 y 2022. Y a partir del 2023, fue nombrada como la primera representante especial para la política exterior feminista en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la República Argentina. Adelante, señora embajadora, la escuchamos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Agregaría que cuando nació el INTA, a mi madre le dijeron, como decían entonces, es una chancleta. Así es que también tengo esta vida vibrante, historizada y desafiante que tiene vuestra institución. Muchísimas gracias, Daniela. Quiero en la persona de la vicepresidenta de Belén recordar a Toni Ruiz, una formidable socióloga que trabajó en el INTA, en el Centro Regional de Mendoza, con quien pusimos en marcha allá cuando las políticas de ajuste llevaban a la exclusión de la sociedad en sus vastas mayorías populares y los procesos de privatización enajenaban la tenencia de la tierra, nos animamos a hacer la cooperativa Hogar Rural con Mujeres Rurales, que asoció a más de 300 mujeres en nuestra querida provincia de Mendoza y que tiene en el rostro, por ejemplo, de Elsa Turco, y vamos, que venimos a esto, una mujer que pasó a ser cooperativista, presidenta de la cooperativa, la cooperativa llegó a Hamburgo, pero ella también a ser presidenta del Consejo Deliberante de su pueblo. Quiero saludar indudablemente al distinguido ministro Luis Tejeda Chacón de la Unión Europea. Estamos recibiendo enseguida a María Jesús Conde Zavala, representante especial de Política Exterior Feminista de España, a Leire Pajín, presidenta de la Fundación EULAC, y el abrazo a Pilar Cancela, cómplice. El feminismo es complicidad, como toda causa que compartimos, pero es sororidad y lucidez. Dicho esto, mañana empieza en la Argentina la primera reunión de representantes de Política Exterior Feminista de la América Latina y países aliados, como es España, Países Bajos, Alemania, Canadá. Quiero saludar a mi colega de Cancillería, a la esforzada y creativa tarea que están haciendo, y siempre tengo en mi recuerdo más tierno y profundo cuando Cascos Blancos, llegando a tantas partes, llegó a Haití, después del terremoto, con huertas, con ustedes. Por eso les decimos mil veces gracias. Gracias. Y a Daniela, su calidez y su afecto. He tomado este tiempo de asociar instituciones, historias y logros para poner sobre la mesa las deudas pendientes, las causas que nos animan. Y no es otra cosa que pensar el mundo que transitamos y pensar lo político desde el feminismo. El mundo que transitamos, tres transiciones, la ecológica, la digital, la demográfica, como dice la Cepal, en un mundo de un contexto de crisis encascada, financiera, ambiental, política, de la paz y existencial. Un mundo que nos muestra que el 1% más rico acapara las dos terceras partes de la nueva riqueza generada desde 2020, cuando soñábamos, no con ingenuidad, sino apasionadamente, que de esta salimos mejores. Esta era la pandemia, la que nos había alejado de los afectos, que nos había detenido en un tiempo de incertidumbre que nos permitió ver con nitidez y contundencia las injusticias persistentes y las desigualdades emergentes. Un mundo en que la fortuna de los multimilmillonarios, según Oxfam, crece a un ritmo de 2.700 millones de dólares al día. En este mundo, ¿para qué queremos las mujeres estar en espacios de decisión? Y nos lo tenemos que preguntar, porque algunas quieren estar solo para romper el techo de cristal de un poder establecido y ser el 50% del infierno. Bueno, nosotras no, nosotras no, nosotras queremos llegar juntas a los espacios de decisión para una tarea sencilla, simple, clara, definitiva, cambiar el mundo. Sí, cambiar el mundo. Y estuve viendo en qué, para qué queremos llegar a estos consejos a hacer más y a todos los lugares. Miren, queremos llegar y les vengo a proponer, porque en ustedes está la capacidad y el coraje, la experiencia y la esperanza de poder hacerlo. Les vengo a proponer que nos ayudemos en tres causas. Si el tiempo lo permite y la paciencia lo aguanta, quiero compartir con ustedes estas tres causas que a la vez están en la agenda de la política exterior feminista de nuestro país. Para que no las dinamiten, sino para que las militen. Una de ellas es que, sin duda, estamos también en un mundo de extractivismos desregulados y subsidiados de un agronegocio concentrado. ¿Cuándo la ruralidad se volvió aliada estratégica del neoliberalismo financiero? ¿Cuándo la ruralidad dejó de ser la territorialidad del trabajo productivo? De las familias campesinas, de las productoras y productores rurales. ¿Cuándo, como en mi tierra, empezaron tierras fértiles, yo soy de Luján de Cuyo, Zona 1 Malbec, se convirtió en un gran emprendimiento inmobiliario? Y José y Carmen, que vivían a la vuelta de mi casa y que tenían cerezos, y unas dos o tres hileritas de viña. Fueron expulsados de sus sueños y de sus identidades para hacer un negocio que les regaló la ficción de la riqueza momentánea y les entregó la vulneración de sus derechos y el enajenamiento del futuro de sus familias. Porque los alimentos nutren, no se fuman, la especulación corroe y destruye. ¿Cuándo las ciudades avanzaron sobre la producción agrícola y la ruralidad se convierte, como decía, en el nuevo eje estratégico de la globalización financiera? Porque veíamos que aparecía una palabra que en América Latina resignificábamos, la nueva ruralidad. ¿Qué era la nueva ruralidad? ¿Era algo que hablaba de bienes comunes y de justicia social? Lo que sí es seguro es que hablaba de cambio, de innovación, de transformación. Y que en esto no somos ninguna de nosotros, ninguno de ustedes, ni resistentes ni obsecuentes, como cuando llegó la máquina de vapor, que ingenuamente algunos en aquella Inglaterra de principios del siglo pasado recibían con globos de colores, bueno, no sé si eran globos, con papelitos dándole la bienvenida, sin haber preparado el mundo del trabajo y sin haber repensado las condiciones estructurales de la igualdad y la inclusión. Y por otro lado, aquellos que tiraban piedras con un no fundamentalista, resistente, que atrasaba. Y en el medio, organizaciones y movimientos sociales e instituciones como el INTA decían ni piedras ni banderitas, pensamiento estratégico y cambio social, para que esto no sea una amenaza solamente, ni sea la celebración ingenua de un progreso para pocos. Dicho esto, la primera cuestión que a mí me gustaría invitarlas a que trabajemos juntas en estos cursos, porque uno llega a los espacios de decisión para decidir sobre agendas. ¿No? Hay que construir la agenda, que ya el INTA tiene una agenda formidable, pero a esta hay que ponerla en dimensión de diálogo, conversación también con toda la América Latina, la materia grande y la comunidad internacional. Los alimentos. Convoquémonos a trabajar porque el mundo se enfrentó a la mayor tasa de inflación de los últimos 40 años en el precio de los alimentos. Porque en marzo de 2022, el índice de precios de alimentos que la FAO registró, indica un récord histórico, 159.7%, y aunque el precio internacional de los alimentos ha ido bajando, se mantiene en los niveles más altos de la historia. Se insiste que las principales causas de los precios son las interrupciones en las cadenas de suministro, primero por la pandemia, luego por el conflicto de Ucrania, los bloqueos del suministro de petróleo, gas, fertilizantes, productos básicos como el trigo, el maíz, el girasol, y la repetición de fenómenos climáticos extremos. Que esto ha afectado la producción de alimentos en todo el mundo. Sin embargo, aunque la producción y la reserva de los alimentos estuvieran en niveles adecuados para satisfacer la demanda mundial, con la caída del precio internacional del petróleo, por ejemplo, y del gas, entre 2020 y 2023, el índice general de precios de los alimentos sigue siendo un 14% más alto que en el 2021. Datos de la CEPAL, no del subcomandante Marcos. En las principales economías latinoamericanas, la inflación acumulada de los alimentos cerró en 2022 por encima del doble del precio de otros productos de consumo. Esto significa que la crisis de los precios de los alimentos no es alimentaria, sino estructural del propio sistema agroalimentario mundial industrial concentrado, financiarizado y ultraespecializado. es decir, enfrentamos una crisis de precios y de especulación, no una crisis de alimentos. No hay escasez de alimentos. Algunos países tienen grandes reservas de alimentos como estrategia de seguridad alimentaria para sus connacionales. No es el mundo que deseamos. Necesitamos cooperación, no es acaparar vacunas. es concebir que las vacunas son un bien común, los common goods que se discuten en la comunidad internacional. Cerca del 60% de la producción europea de trigo y lo están trabajando en el Consejo de Europa, se destina, como ustedes saben, para alimentación animal. el 40% del maíz cultivado en Estados Unidos en combustible para automóviles. El 80% de la concecha mundial de la soya se transforma en comida para animales, mientras que el 23% del aceite de palma mundial en diésel. las superficies son empleadas para cultivar los ingredientes necesarios para la producción de alimentos procesados sin nutriente alguno y cuánto lo hemos trabajado con las infancias. Unos 20 países obtienen más de la mitad de su trigo, es cierto, de Ucrania y de Rusia. Solo 7 países más la Unión Europea representan 90% de las exportaciones mundiales de trigo. Solo 4 empresas concentran la mayor parte de este sector comercial. La actual crisis de precios de los alimentos, por tanto, no comenzó con la guerra de Ucrania, como tampoco la crisis de los cuidados comenzó con el COVID. se ha hecho evidente, se ha hecho insostenible y se ha hecho insoportable. Hay evidencia suficiente de que el alza de los precios de los alimentos está desvinculada tanto de su producción como de su abastecimiento que se han mantenido estables. Los gobiernos, incluido el nuestro, somos conscientes de esto. ¿Podría generarse escasez de alimentos? En realidad, podría generarse escasez si a los y las productoras de pequeña y mediana escala, a las familias campesinas, le va todo mal. Porque si ven agravadas las tasas de interés en los créditos, los y las agricultoras no podrán comprar sus insumos. El alto costo de los combustibles impacta. Muchas campesinas no tienen más remedio que reducir los insumos, lo que se traduce en disminución de cosechas. A su vez, quienes consumen tampoco pueden asumir el aumento en los costos de la producción de alimentos y entonces el resultado puede ser una distopía innecesaria. Una distopía innecesaria. Sabemos que el peso de la deuda influye, que el 60% de los países de renta baja y el 25% de los países emergentes estamos sobreendeudados. Esto explica por qué 3 de 4 gobiernos recortaron el gasto público en los últimos 4 años. Los países latinoamericanos han aumentado su deuda, tengo 5, los países latinoamericanos han aumentado su deuda un 70% del PBI entre 2019 y 2020, lo que convierte a nuestra región en la región más endeudada del mundo. Más del 60% del Fondo Monetario Internacional se destinaron a América Latina. El Banco Mundial asignó 300 millones de dólares a programas de desarrollo agrícola. Y sin embargo, tenemos también una región que es la más afectada, proporcionada y relativamente por el cambio climático. Por eso creo que esta es una causa para trabajar en estos cursos de formación dirigencial y para la toma de decisiones. Los alimentos, terminar con la especulación y ser creativas, innovadoras y transformativas en la producción, en la distribución y en la redistribución. Con comercio justo y un derecho internacional que no beneficie arbitrariamente intereses geopolíticos ocasionales de los países desarrollados. También tenemos que mirar adentro. La ley de tierras 26.737 ha quedado en suspenso por un decreto del gobierno anterior, el decreto 820 barra 16 y significa nada menos que una ley que frenaba y regulaba la extranjerización de las tierras. Podríamos hablar de la concentración de las semillas, pero además porque si hablamos de hambre y no solo de alimentos, hizo referencia el diplomático de la Unión Europea a la cumbre de CELAC y Unión Europea. Allí se presentó el informe de FAO y de las feministas de acción contra el hambre. América Latina registra la mayor brecha de género de todo el mundo entre la población que sufre hambre. Es decir, que a pesar de que se registró una disminución del hambre en América Latina del 6.4 al 5.8 de la población en general de la región, sin embargo, cuando hablamos de mujeres, a nivel global la diferencia es de más de 4 puntos porcentuales, con un 31.9% de mujeres y un 27.6% de hombres. Sin embargo, esta brecha se amplía a 11.3% la más pronunciada del mundo. La segunda cuestión es despertemos humanidad. Frase convocatoria aspiración de Berta Cáceres. Cambio climático. Las convocamos y nos convocamos a que en esa capacitación trabajemos los temas de cambio climático. Lo estamos haciendo también en un acuerdo biregional que pudimos trabajar las representantes de política exterior feminista y sociedad civil con la Unión Europea. No se trata, como dice un querido amigo, de subirnos a bicicletas de bambú. Se trata de cambiar un sistema de producción y un modelo de desarrollo. Esto es lo que tenemos en las manos y las invitamos a ser parte de la iniciativa Despertemos Humanidad que atraviesa el acuerdo de Escazú, acuerdo de nuestra región, único, desafiante, necesario, no solamente por los temas que plantean información, acceso, participación, consulta exigible, sino también porque incorpora el capítulo de protección de defensores y defensoras de derechos del ambiente y derechos humanos que ustedes saben que nuestra región no solamente sigue mostrándose muy exitosa en seguir siendo la más desigual del mundo, la que más desigual a las mujeres no siendo la más pobre, pero también la que tiene más impacto del cambio climático y como si ello fuera poco dice un avirome de regalo y como si esto fuera poco proporcionalmente es la región donde más se matan defensoras y defensores ambientales mayoritariamente campesinado y pueblos indígenas las convocamos a trabajar juntas en esto y finalmente podría decirles que tendríamos que expresar nuestra posición sobre el litio y otras formas de extractivismo no para decirlo no somos tan absurdas y naif sino para decir cómo y exigir qué por esto es que en mi caso y personalmente no quiero dejar de expresar mi solidaridad con las mujeres del malón en que no hay democracia con extractivismo y represión finalmente 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 esta semana ha sido la decimoquinta reunión de los Brics se habló de todo a favor y en contra Boca River Spinetta Charlie Beatles Rolling Stone hombre mujer re binaries re binaries vamos a ponerle complejidad a la discusión en esta capacitación primero porque estamos en un mundo multipolar que clama multilateralismo la multipolaridad como dice Josep Borrell por ejemplo la multipolaridad fragmenta y confronta el multilateralismo concerta y acuerda entonces en esto tenemos que pensar que no es un bloque que surgió para molestar piensa cuando uno hacía una pregunta en la escuela y que después llamaban a tu mamá o a tu papá pregunta para molestar no preguntamos para saber para entender para sentir para soñar para pensar termino diciendo que los Brics ni son una fuerza moral ni son el eje del mal con un complot ideológico que nos acecha ni siquiera como dijo Lula se piensa se piensa como un bloque sino como un instrumento estratégico para poder retomar la conversación internacional que hoy está suspendida imagínense en 2016 cae el acuerdo nuclear y no se quieren sentar a renegociarlo quienes tienen poderío nuclear y se han incrementado en este último año más de 3.000 cabezas nucleares en distintos países los Brics claro que no sirven porque se está planteando una reforma de la gobernancia mundial que la necesitamos para los alimentos sí para la producción sí para la explotación minera sí para la protección de nuestros recursos naturales sí para nuestro derecho al bien vivir sí para nuestro derecho a la alegría sí para nuestro derecho a la identidad cultural sí para nuestro derecho a la diversidad sí para nuestro derecho a no ser humilladas claro necesitamos que cambie la gobernancia internacional y se planteó allí no sólo el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas donde 5 tienen veto y pocos tienen voto para que todos todas es lo que pide el feminismo no creemos machirulos que nos veten queremos votos confianza apoyo solidaridad cooperación piden el cambio también de las instituciones de Bretton Woods pero no sólo en los BRICS también lo pide el Secretario General donde empezó diciendo de Secretario General de Naciones Unidas porque por ahí podía ser desmata el Secretario General de Naciones Unidas en donde empezó diciendo el mundo ha cambiado entonces le diríamos good for you sí cambió pero sigue diciendo la gobernanza global debe cambiar con él te acompañamos debe representar el poder y las relaciones económicas sociales culturales de hoy y no el poder de 1945 los marcos deben ser verdaderamente universales no como el IMDEGUS para que nos guillotinen porque habíamos quedado fuera de la ciudadanía o para las indígenas que no podían escolarizarse no, no tiene la universalidad tiene que ser universal inclusiva igualitaria expresiva bueno lo vamos a lograr ausencia de mujeres sí están re ausentes en el mundo rural y en los espacios de decisión de la ruralidad y en los espacios donde las y los campesinos diseñan y desean su futuro porque en general yo no sé excepto el INTA las políticas que enfatizan la dimensión del manejo territorial se hacen en las ciudades y muchas de ellas acá entonces creo que esto también repercute esto da una configuración normativa les doy datos a ver si con esto empezamos a subir la temperatura de la voluntad de llegar sabiendo para qué queremos estar porque a fin de cuentas pareciera que es más fácil pensar el fin del mundo que erradicar la desigualdad de género el reloj climático advierte que quedan menos de seis años para evitar que el planeta supere el límite de 1.5 grados centígrados de calentamiento simultáneamente después del COVID si antes eran necesarios 149 años hoy harán falta 300 años para lograr la igualdad de género y esto pesa distinto y diferencialmente si interseccionamos las diferencias y las diversidades es cierto ejemplo uno solo cinco mujeres han ocupado cargos en Google Apple Facebook Amazon Amazon pero no hay ninguna mujer tampoco en la empresa que hemos creado ITEC para el litio ejemplo dos nunca ha habido una secretaria general de Naciones Unidas pero tampoco hubo mujeres en la reunión realizada el 31 de enero de este año cuando en el Ministerio de Economía junto a la Secretaría de Agricultura Ganadería y Pesca se mantuvo un encuentro con las entidades agropecuarias donde estaba la mesa de enlace y la mesa agroalimentaria argentina en donde no hubo ni una sola mujer excepto nuestra subsecretaria una de siete ejemplo tres bueno en el directorio de la sociedad rural no hay mujeres ni damas tampoco pero tampoco en la FAO tampoco en la FAO desde su creación ha habido nueve directores generales les decía que en la Secretaría de Agricultura Ganadería y Pesca de las siete subsecretarías solo una subsecretaria abrazo a María de los Milagros gran trabajo que está haciendo pero la inteligencia artificial solo el dos por ciento de las patentes que se generan tienen como titular a una mujer el once por ciento de los países del mundo son ciento noventa y tres tienen jefas de Estado hay dos presidentas en América Latina bueno como verán nuestra invisibilidad y subrepresentación no es una excepción sigue siendo una decisión de ese mismo contexto que empezamos a dibujar y de ese mundo que nos invitamos a cambiar porque si no es aquí ¿dónde? si no es hoy ¿cuándo? si no somos nosotras ¿quiénes? gracias agradecemos a María Cristina Perceval por su exposición y estamos llegando ya al cierre entonces queda inaugurado este espacio de formación donde se intenta promover la participación plena de doscientas mujeres rurales en los consejos asesores del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria en todo el país y en diversas instancias de reflexión y decisión en las que actúan doscientas mujeres que comenzarán a transitar un nuevo camino hacia la equidad de género la inclusión y fundamentalmente la participación cerramos con un cálido aplauso para ellas deseándoles lo mejor nos despedimos de aquellos que nos están siguiendo online a través del canal de Youtube de Inta Argentina muchas gracias por habernos seguido y los invitamos a quienes estamos aquí presentes al AGAPE que se realiza fuera del salón donde están invitados a interactuar entre todos relacionarse y conocerse aún más gracias gracias